En este video te voy a enseñar cómo ocultar tu número en Telegram. Para poder hacer esto, primero asegúrate de tener actualizado Telegram yendo a tu tienda de aplicaciones y allí buscando Telegram. Luego de hacer esto, vamos a abrir la aplicación de Telegram. Ahora vamos a ir arriba de todo a la izquierda a las tres líneas y presionamos allí. Lo siguiente será que vayamos a la opción que dice Ajustes. Ingresamos. Aquí deberemos ir al apartado de Privacidad y Seguridad. Presionamos allí. Luego, dentro de la parte que dice Privacidad, ingresa a Número de teléfono. Y aquí deberás asegurarte de que la opción Quién puede ver mi número quede marcada como Nadie. También, en la opción de Quién puede encontrarme por mi número, puedes poner que solamente te puedan encontrar tus contactos para que nadie más pueda buscarte. Y luego presiona en el tilde de arriba. ¡Y listo! Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias.